No tengo mucho contexto, ¿se puede resolver con lo que tengo? Vamos a probar con... La luz del futuro. Y yo tengo una cámara con flash. ¡Ja! Triángulo, palito... No sé qué, antes no tenía la cámara, sé que no podía hacer esto. Eso todavía no me dice nada. La luz que ilumina las tinieblas. Pues yo qué sé, otra la de la cámara con flash. Cuadro para abajo más y triángulo escaleno. Escaleno era el que era igual por dos de sus lados y otro diferente, ¿no? Y Sosceles era diferente por los tres lados y rectángulo el que... Espera, no, este es un triángulo rectángulo. Forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿el escaleno cuál era? Me pude ver. Vale, ahora tenemos algo de contexto, pero no sé en qué me sirva para resolver esto. Vale, ¿cómo debería interpretar esto? Tengo seis mierdas con bolitas para presionar. Tengo triángulo rectángulo L invertida flecha hacia abajo a la izquierda. No sabía que se podía hacer esto. Esto hubiera sido muy útil en el combate contra Sibyl. Efe. Vale, esto... Se me ocurre a la misma lógica que con las patas de los signos del Zodíaco. Pero no sé, habría como aplicarlo a las puertas. Vamos a suponer que cuadro de la izquierda, puerta de la izquierda, cuadro de la derecha, puerta de la izquierda. De la derecha, joder. No me salí ni a los lados ya. Entonces, tres puntas, dos puntas... Cuatro puntas. Tres, dos, cuatro. Vale, ¿y eso cómo lo traduzco a esto? En plan... Es que no tengo la pata ya. Ah, no, espera. ¿Puedo hacer formas? Ah, claro. Va, era muy fácil, tío. Joder, no he sabido ver esto. Puedo hacer formas. Porque no son solo... Ah, era muy fácil, tío. Era muy fácil. Joder, ah... Mi cerebro no funcionaba a veces, tío. Puedo hacer formas. Es muy fácil. Era L invertida. Puedo hacer formas, tío. Joder, era muy fácil. Estoy subnormal, tío. Ahí se me ha apagado el cerebro por 10 minutos. Sorry. Se me ha apagado el cerebro por 10 minutos. Sorry, gente. Era bastante fácil. Cuadrado más... Era bastante fácil. Espera que lo veo otra vez. Ok. Era bastante fácil. Este que es el... Yo creo que el puzzle más fácil de todo el puto juego. Se me ha apagado el cerebro. Que flipas. Pero bueno, lo he sacado al final. No había caído. O sea, estaba buscando alguna especie de código. Y la respuesta eran las formas en sí mismas. Ahí está. He abierto las dos puertas, entonces. ¿Me quieren ver sufrir al vendita con juegos de terror? A veces es tan obvio que no lo vemos. Este era el puto puzzle más fácil del mundo. Porque cuando no tenía la pista de la cámara, la pista de la... Cuando no tenía la pista, vale. No podía saber nada. Era obvio. Pero una vez tenida la pista... Yo qué sé. He quedado bastante retrasado ahí. Pero bueno, lo hemos sacado... Bien. Y ahora tenemos dos puertas. Y una fabada que me viene de puta madre. No hay nada más aquí, ¿en serio? Solo para un puzzle... O sea, solo para una curación mierda. Ah, y un libro. Un libro... Un... Joder. El libro tiene una página marcada. Voy a apartar para que se lea. Claudia Blanca. Hierba perenne que crece... No me hablaron de una hierba en un libro que leí hace tiempo. Creo que era en el colegio o algo así. Hierba perenne que crece cerca de fuentes de agua. Tiene entre 25 y 40 centímetros de altura de hojas alargadas y flores blancas. Sus semillas son alucinógenas. En la antigüedad se utilizó en ceremonias religiosas por sus propiedades. Ok. Claudia Blanca. Llave de una jaula. Por fin tengo la... Yo creía que la llave de la jaula era la que estaba electrificada. Tenemos la llave de la jaula, así que hay que volver... A la jaula, obviamente. Ahora a ver si me acuerdo dónde está la puta jaula. Se supone que está en la planta 1. Sé que en una de las puertas había como 3 o 4 enfermedades. Me falta la puerta de Falex esta, que será la llave que está... Aquí está. La llave que está dentro de la jaula será la puerta de Falex esta. He usado la llave de la jaula y se escapa del pájaro invisible. Una llave de Falex. Y el pájaro... Pues se ha ido a la mierda. Cinemática porque está tardando mucho en... Vale, vamos a reiniciar. Algo invisible se acerca. ¿Puedo defenderme? No. 4 del 20... Vale, sí, ya lo entiendo. Está cerrada la parada. Beththor está grabada en la puerta. Hay un fantasma... ...siguiéndome. Una espada clavada en el... Buah, esto... ...tiene mala pinta. Esto tiene una mala pinta de cojones. Vale, vamos a ver. A esta cadena le falta un eslabón. Una dada de Melchor. Me la llevo Sep. ¡Meow! ¡Meow! ¿Con el hacha? ¿Puedo...? No, obviamente no. De nada, Melchor, la antigua daga... ...que lleva el nombre de uno de los tres reyes magos. No puedo. No puedo. ¡Ah! El anillo, sí. El anillo para sellar contratos. He usado el anillo para sellar contratos. Vale, ¿y qué? He unido la cadena con el anillo. Vale, ¿y qué? Ok, pues mi puta idea es para qué necesito unir la cadena. Para que no salga... ...por si avanzo más... O sea, si saco la espada y salgo de aquí sin unir la cadena... ...sale algo de dentro del este y el anillo... ...es para impedir que salga. O sea, que esto puede ser opcional. Y si no lo hago estoy jodido. Ah... Y esta fue tu lección del día. ¿Para ninguna cadena...? ¿Eh? O sea, que es justo lo que acabo de decir. Ahora me intriga un cojón saber qué hay dentro. Hostias... Si se vale eso porque yo soy el que manda aquí. De hecho, el anillo normal lo pone que es solo cuando yo pregunte. ¡Miau! Ok, un montón de movidas y un ankh. Eso es un ankh. Es el... Si no recuerdo mal... Ah... Era el símbolo egipcio de la vida o algo así. Es... No... Lo que digo siempre es... Tengo mucha cultura general pero no tengo ni puta idea de nada. Pero eso es un ankh. Una cruz egipcia. Vale, sabía que era algo egipcio. Pero se llama ankh. Y creo que era... Tenía que ver con la vida. Está lleno de gravatos. O sea que la niña al lado de un ankh... Ah... La niña... Si es alisa tiene que ser... O sea... Al lado de un ankh tiene que ser buena, ¿no? No, no me respondes. Es una pregunta para mí. A ver... Vamos a mirar el ankh este. Cruz egipcia. Talismán elíptico con forma de cruz. Ok. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. No me enseñan el fondo de la habitación. Pero eso son balas. No hay nada útil en las quejas. Pero aquí he visto balas. He dicho que me des las balas. Una bolsa de colosinas. ¿La abro? Pues sí. Ah, muy bien. Harry Mason. Oh, una llave. La llave del mezzor. O sea que tengo la llave de la puerta de aquí. La verdad hubiese sido divertido que no pusieras el anillo. Pero ya no será lo mismo porque ya sabes. O sea que si me hubiera puesto el anillo. Habría salido algo de ahí que me hubiera matado, ¿no? Y hubiera sido más divertido porque me hubiera dado todo el puto susto o lo que fuera. Vale, suficiente. Bueno. En realidad sí que quiero saberlo, pero... Hostia, espera. Ah, what? Oh, el vídeo. El vídeo. O sea, ¿era eso entonces? ¿Qué monstruo había, si se puede decir? Vamos a ver el vídeo. A ver si esta vez lo podemos poner entero. Oh, esta vez sí. Esa es la Alisa que les pide hablando de su hija. O es la enfermera. Por la voz no parece la Alisa, o Alisa cuando era... cuando no era una vieja. Estaba preguntando que por qué... O sea, que la ha mantenido con vida, que por qué estaba en ese estado. Voy a verlo otra vez porque no he prestado mucha atención. Bueno, parece que han hecho una huija e invocado a su puta madre. Vale. No tengo la mapa, obviamente. Yo tengo la llave de una puerta que está aquí. ¿Has usado la llave, Bezos? Vale. ¿Para qué había dicho yo antes que tenía que apagar...? ¿Para la llave electrificada? ¿Para la llave electrificada? ¿Qué nada está en marcha? ¿Lo apago? Sí. Entonces ahora podré pillar la llave electrificada. ¿Que eso estaba en qué piso? No me acuerdo. Oh, punto de guardado. Qué rico. Se me había olvidado. Había un montón de avances. No he llegado a guardar. La última vez que guardé fue hace más de media hora. Son un montón. Estaba aquí. No. Sí. Sí estaba aquí. Bien. Ahora tengo que... Llave de Aratron. ¿Y dónde está la puerta de Aratron? Me están puto vacilando. Yo la puerta de Aratron esa no la he visto en ningún sitio. No hay ninguna puerta más aquí. De hecho, sí. Había otra y me han matado. Ah, ¿cuánto tengo que repetir? Ahora no sé dónde está. No me acuerdo. No me puto acuerdo de por dónde fui. No tengo ni puta idea. Creo que era una de estas al fondo o algo. Esta o la siguiente debería ser. Creo que la siguiente. Me he matado. Vale, tengo que pillar la llave electrificada y encontrar la puerta de Aratron o algo así. Es lo único que me falta. O sea, es lo único que he perdido de avance porque todo lo demás fue investigación. Pero lo amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina